Gracias por continuar con nosotros. Feliz de recibir a esta mujer porque desde que la conocí he entendido que el proceso de educación sobre el tema de la AFP en la República Dominicana y de todo el sistema es sumamente importante para que podamos entenderlo, valorarlo y quizás darle el uso correcto. Ahora, cuando nos toque o cuando mucha gente entienda que debe recibir sus fondos de pensiones. Con muchísimo gusto recibo en esta mañana a Leymie Lora, una mujer que me ha enseñado muchísimo de este tema. Gracias a la Mercy. Hola, ¿cómo estás? Encantadísima otra vez. Como dicen los muchachos, felicísima de estar contigo. De juntarnos de nuevo. Así mismo es. Leymie, una de las cosas que hemos querido manejar con el tema de la AFP es que la gente vaya conociendo. Algunos de los factores que intervienen, que quizás por desconocimiento todos, queremos que se resuelva de la manera no indicada. Es correcto. ¿Cuál es el proceso y cuándo podemos retirar nuestros fondos de pensiones? Gracias, Ana Mercy. Mira, realmente, como tú bien señalas, tenemos el tema de educación y de información puntual que la gente necesita para poder acceder a sus beneficios. Tú tienes varios beneficios que te garantiza el sistema. Una pensión por vejez, una pensión por discapacidad y una pensión por sobrevivencia. En el caso de la pensión por vejez, tenemos tres formas de acceder a nuestros, digo no, tres no, tenemos cinco. Tú tienes la que le gusta muchísimo a la gente, que es la de ingreso tardío, que es para aquellos exclusivamente para trabajadores que realizaron su primera cotización y tenían 45 años de edad o más. Esa persona, cuando llega a la edad de retiro, léase los 60 años, si no está trabajando durante un periodo antes de la solicitud de 30 días, puede solicitar o una pensión o la devolución total de lo que tiene acumulado en su cuenta de capitalización individual. Tenemos otra modalidad del retiro del total que tienes acumulado cuando padeces una enfermedad terminal y en ese caso únicamente personas con enfermedad ya diagnosticadas con un pronóstico de vida cero, que están cesantes también, pueden ir y solicitar el saldo total de su cuenta luego de ser evaluados por las comisiones médicas regionales que certifican que el dictamen de su médico tratante es correcto. Entonces, en el caso de vejez tenemos una pensión por vejez a los 60 años y con 360 cotizaciones o con un saldo que te permita recibir una pensión igual o superior a la mínima, que les recuerdo, como siempre les he dicho, las AFP no pueden pagar pensiones que no sean iguales o superiores al salario mínimo legal más bajo, que ahora mismo son 11.500 pesos. Tenemos entonces también una pensión anticipada a los 55 años, que es para las personas que desean solicitar su pensión y tienen un saldo suficiente para recibir una pensión igual a 150% equivalente de la mínima, le hace ahora mismo 17.000 pesos y tenemos una pensión también por cesantía por edad avanzada a los 57 años para aquellos que se encuentran cesantes por el tema de la edad y que se presume que podrían no volver a reinsertarse en el mercado laboral activo y pueden pedir también su pensión. Recordarles a todos que al momento de gestionar su pensión, en el caso de capitalización individual, contrario a lo que sucede en reparto, lo importante es acumular dinero en tu cuenta para poder tener la pensión que tú deseas. Por ejemplo, yo quiero retirarme con una edad que me permita vivir dignamente y tranquila. Una de las cosas que yo he aprendido con el paso de los años es que nosotros queremos esperar hasta el último momento, el último día trabajando para irnos al retiro. Entonces, ni podemos vivir, ni podemos manejar o una enfermedad, pues no puedes retirar. Si yo quiero disponer de mi dinero a los 50 años, o sea, a la vuelta de la esquina, ¿tengo que tener una condición especial para eso? A los 50 está un poco difícil. A los 50 probablemente de la única manera que tú vas a acceder a tu fondo de pensiones es porque 50 es una persona joven. En este momento, pero hay muchas personas con 50 con situaciones de edad y de dificultad. Con el tema de salud, recordemos que como tenemos una pensión por discapacidad, por ejemplo, tú puedes ser una persona con una condición determinada, que tienes una reducción de tu capacidad productiva, tú vas a tu AFP, si real y efectivamente tienes un diagnóstico de tu médico tratante que dice, mire, esta persona padeció esta enfermedad y ya yo le di su tratamiento y luego de su tratamiento, esta persona no está en capacidad para seguir trabajando o se le ha reducido su capacidad. En ese caso, tú pides una pensión por discapacidad, se te hace una evaluación por un equipo de médicos y ese equipo de médicos establece el grado de discapacidad que tú tienes. Si tienes un grado de discapacidad que supera el 50%, te pagan una pensión por discapacidad con cargo, ustedes no sé si lo conocen, a una compañía de seguros que tiene un contrato, con la administradora de fondos de pensiones y esa compañía de seguros luego de recibir ese certificado de que estás con ese grado de discapacidad, entonces te paga tu pensión por discapacidad. Sin embargo, un caso que me ha llamado muchísimo la atención y que me gusta ver es que personas con 65 años que ya no están nombradas en ninguna institución, no tienen un trabajo fijo, esas personas pueden disponer del retiro total de sus fondos de pensiones. No, no importa. Si después de los 60 años, lo que te decía, únicamente el trabajador de ingreso tardío, 45 años cuando realizaste tu primera cotización, llegaste a los 60 años inmediatamente y tienes 30 días cesantes, puedes solicitar tu retiro del saldo completo de tu cuenta. Si lo quieres hacer a los 65, lo puedes solicitar a los 65 y más. Si a los 60 solicitaste tu retiro de todo tu fondo y después encontrarte otro trabajito y volviste a cotizar y dejaste de trabajar a los 65, tú vuelves y solicitas el retiro de tu cuenta o pides una pensión. En el caso, por ejemplo, de una persona joven con 55 años que esté trabajando, la pensión por vejez no es incompatible con el salario ni con el trabajo. Ni con el trabajo. O sea que si tú quieres, yo a mucha gente lo que les recomiendo es lo siguiente, como en el caso de capitalización individual, lo importante es amasar una fuente, un fondo suficiente que te admita tener la pensión con la que tú esperas jubilarte, solicita tu pensión por vejez a los 55, si te da para recibir los 17 mil pesos, y dile a tu empleador que te dé cuenta de tu salario, eso mismo 17, y ponlo como aporte voluntario. O sea, aporte un chismaz, gestiona mejor tu cuenta, tú sabes. Sí, pero no todo el mundo, porque casi siempre nosotros tenemos un trabajo y unos compromisos mensuales que cumplir. Bueno, o imagínate que tú puedes solventar parte de esos compromisos con esa pensión que se te genera desde los 55. ¿Por qué no es recomendable, y esta pregunta va para Marquito y Noe, que lo hicieron fuera de cámara, y lo digo con ellos como ejemplo, sin embargo tengo muchísima gente que dice, ese es mi dinero, ese dinero yo me lo gané, ese dinero yo lo puedo disponer cuando yo quiera, sin embargo en el único momento en que yo he visto que tengo un ahorro es en mi fondo de pensiones, ¿por qué no es recomendable que a los 45 o 48 se retire este dinero, como piden muchas personas, o que yo disponga de un 30% de mis ahorros en mi AFP para solventar o resolver problemas momentáneos? Bueno, tú sabes que el dinero es finito, el dinero no es una fuente que brota sola, sino que ese dinero tú lo vas acumulando en función a tu trabajo. Y la vocación de ese ahorro que tú tienes, oye, ¿cómo se llama? Ahorro previsional, es previendo que cuando tú llegues a la edad de retiro, yo poder garantizarte a ti que durante esa etapa en la que ya tú no estás produciendo, ya tú no eres un ente activo laboralmente hablando, tú puedas recibir un ingreso que te permita solventar al menos tus gastos mínimos, tus gastos básicos, ese dinero que se ahorra no es un ahorro para gastos fijos ni para gastos corrientes, es un dinero para pensionarte, esa es la vocación del dinero, si lo sacas ahora te vas a afectar porque a futuro vas a tener menos. Sin embargo, Leymes, vamos a ponernos en la gente que está viendo el programa, esa gente que perdió su trabajo, esa gente que no tiene esa capacidad económica ahora mismo y que la pandemia lo dejó en el aire, como decimos, se quedó sin esa entrada fija. ¿Qué puede hacer esas personas si tienen un capital de un millón y medio ahorrado? ¿Qué puede hacer? Bueno, en ese caso esas personas lo que tienen es un dinero para garantizarle su pensión, o sea, en este momento, si no cumplen con las condiciones para poder acceder al fondo, para poder recibir los beneficios que te garantizan la ley, porque tenemos un marco normativo cerrado. No hay posibilidad alguna y no es lo conveniente, porque vuelvo y te repito, es un dinero que está ahí para poder asegurarte a ti que cuando llegues a la edad de retiro cuentes con ese fondo, cuentes con ese dinero, sin contar lo que ya sabemos con el efecto macroeconómico que podría generarse aquí y que afectaría a todo el mundo, ya no solamente a la colectividad sin empleo, sino a la colectividad que también sigue trabajando. Imagínate que yo tengo 20 años trabajando y cotizando, quizás con uno o dos años fuera, vuelvo y ingreso, vuelvo y cotizo, pero yo decido dejar de trabajar el 31 de diciembre del 2021 y yo puede ser que me quede vendiendo helado, haciendo cositas, hasta que llegue mi edad de retiro. Sí, y cuando llegas a tu edad de retiro solicitas la pensión y de hecho hay una disposición normativa reciente de la superintendencia de pensiones que le ha instruido ya a la tesorería de la seguridad social, habilitar un módulo para que personas en esas condiciones, te lo digo porque es mi propio caso, por ejemplo, yo fui empleada fija, o sea, empleada con una relación de dependencia con un empleador hasta el año 2019, a partir de ese momento yo me he independizado y yo no he podido hacer contribuciones de manera directa porque los independientes no podemos aportar, sin embargo la idea que se generó fue que el trabajador independiente o el trabajador que desea hacer un aporte extraordinario a su cuenta lo puede hacer de manera directa, o sea, que una persona como, así como tú me dices, yo en diciembre de 2021 decidí que ya no quiero seguir como empleada de nadie, tengo mi cuenta ahí, yo sé que cuando llegue mi edad de retiro voy a poder solicitar mi pensión o el beneficio que me pueda corresponder, pero yo puedo seguir aportando, tan pronto habrá en esa ventanilla y tú ir directamente al banco o a la AFP y hacer el depósito de los fondos. ¿Cuándo se pierden los fondos de pensiones? Los fondos de pensiones no se pierden nunca, ese dinero es suyo y ese dinero está ahí hasta que el reclamante, el titular de los mismos o ya sean los beneficiarios, porque la gente por ejemplo se queja mucho con el tema de las pensiones por sobrevivencia, que me ponen a coger mucha lucha, que yo no puedo retirarlo, que el proceso es engorroso, que me piden mucha documentación, hasta que el titular de la cuenta o el que tenga derecho a recibir ese dinero no lo solicite, ese dinero se queda ahí esperando por ese dueño. ¿Y si yo me muero? Tus hijos o tu esposo, tu compañero de vida o tus familiares, tus padres, tus hermanos. ¿Eso se deja por escrito? Tú puedes delegarlo hasta por testamento, yo tengo casos por ejemplo, tuvimos un caso de un afiliado que su esposa falleció, estaban casados por separación de bienes y no le contó cuál esposo, por ejemplo, la devolución de la cuenta, sino que la mamá y los hermanos de esa señora que falleció fue a quienes se les pagó el beneficio. Otro caso por ejemplo de un afiliado que estaba casado, su esposa también falleció, miren este caso que cosa tan rara que fueron dos hombres, que fueron dos mujeres que fallecieron. La señora fallece y el señor era el único heredero, porque ella no tenía hijo ni tenía más familia. O sea que tú encuentras, es varios pintas las condiciones y los escenarios que se pueden dar en pensiones. Tienes el compromiso. Siempre. De educarnos durante las próximas semanas, porque yo creo que uno de los mayores problemas que tiene este tema es un problema de conocimiento de los beneficios que tenemos al tener los fondos de pensiones. Así mismo es. Y en una próxima entrevista me gustaría hablar del rol de las empresas para ese proceso de educación de sus empleados. Muchísimas gracias. Yo perdíate. Es sumamente difícil. Sí, así mismo es. Es correcto. Gracias, Leymie, por estar aquí. Gracias a ti, Ana Mercy. Me encanta compartir contigo. Te agradezco siempre la invitación. Tú sabes que es el error que me ha enseñado eso. Ya estuvimos a Leymie Lora, experta en AFP, hablando de cuándo podemos retirar nuestros fondos de pensiones. La semana que viene tenemos el tema del compromiso de las empresas. Y si usted tiene alguna inquietud, también puede escribirlo a nuestras redes sociales para plantearla en esta entrevista. Gracias. Gracias a ti. Buenos días.